Los desafíos Estos son Talle consultamos con Rodrigo Perfecto Continuamos Vamos por Secretario Manager Su respuesta definitiva es Manager Que le de con todo ¿Qué hacemos? ¿Con qué nos vamos? ¿Qué pasa? Estás estresado Ese muchacho tiene problemas ¿Tiene problemas? Tiene problemas Ya tenemos dos cafeteras Muy bien, Rodrigo Yo creo que sí Sí, no, muy bien Bien, ahí Bien, bien, bien Además de las cafeteras Tenemos también una tabla Muy bien En este escape Potocino Como tengo entendido Que la capital de Sinaloa Es Culiacán Yo diría que es Culichi ¿Tú respuestas? Culichi ¿Pero qué tiempo tan exacto Tendremos, Rodrigo? Y además Se llena de regalos Miren Muy bien Las verduritas Todo sano Está perfecto Después del esfuerzo En la jaula Un buen baño ¿Con cuánto se escapó Rodrigo, Abby? Súper bien ¿Concentra? Vamos bien Vamos bien Retirarse de la profesión Irse de la fiesta No, ahora sí No tengo ni idea No Voy a usar un comodín Yo creo que mejor Cambio la pregunta Cambiamos la pregunta Es la solución Para terminar Con la orzuela Despuntarse el cabello Irse de la fiesta Morirse de suerte Despuntarse el cabello Guardamos el otro comodín Sí ¿Con cuánto se escapó, Abby? ¿Con cuánto se escapó, Abby? Él es de... Venga Respira, tranquilo ¿Qué sentiste ahora sí? ¿Con qué se escapó, Abby? Muy bien Excelente, Rodrigo Mis respetos Estás hecho de maravilla Estamos dominando Hacemos lo mejor que podemos ¿Quieren? Estaría bien Estaría bien Estaría bien Estaría bien ¡Adi! Está bien Ahora bien Casi Casi Hay que escapar con el por dos Empujándome Seguimos, ¿no? Sí Pues la verdad Creo que Mi hermana va a poder Responder la siguiente pregunta Tengo mucha confianza en ella Y pues ya Como verán Esta jaula me ama Yo la amo Somos uno mismo Y pues la verdad Espero que no me traicione En esta pregunta Y pues intentar Salir con todo multiplicado Yo ya te dije Que todo lo que diga Rodrigo Seas ¿Estamos de acuerdo? Sí De acuerdo ¡Perfecto! ¡Venemos! Pues como verán Ya tenemos la cocina Nos falta La sala de entretenimiento En la casa ¡Perfecto! ¿Estamos? ¡Venga! ¡Eureka! ¿Guardamos el comodín? Sí Tu respuesta definitiva es ¡Eureka! La respuesta ¡Viva la verdad! Y ya está ¡Ay! ¡Cocó dos pantallas! ¡Cocó dos pantallas! ¡Cocó dos! ¡Viva la verdad! ¡Vamos abajo! ¡Viva la verdad! ¡Pofo la verdad! ¡Sí! ¡Bien gordo! ¡Muy bien! ¡Viva la verdad! ¡ Anda! 32 pulgadas, vieron mis pantallas de 16 pulgadas y mira. ¿Cómo no? No confiábamos en mí, ¿verdad? No, no creíamos que lo iba a hacer. ¿Oye? Ya con un sombrerito de vaquero, ráfaga, todo. No, dijiste, estoy armado, ¿verdad? Ya, ya estoy hecho. Un vaquero así como arriba. Insaciable nuestro ingeniero. Saltacaminos, qué bárbaro, mira nomás. Abby, no nada más se escapó con el Fordos. ¿Con cuánto se escapó? ¡5 pesos en premios! ¡Muchos! ¡Aunulado! ¡Sáltele acumulado! ¡El Fordos nos da! Doctora, consultamos con Rodrigo. ¡Rodrigo! Bien, bien. Felicidades. ¿Eh? Sí, gracias. ¿Qué queremos hacer, Fabiola? Seguimos. ¿Continuamos? Sí. Solamente se multiplicaron los que estaban afuera antes del Fordos, ¿ok? Sí. Continuamos, vamos por... Sí. Lábaro Patrio. Ay. No, pues yo creo que vamos a hacer el cambio de persona. Ah, quemamos el último, ¿cómo vi? Sí. En... En este cambio de rol, Fabiola, no podemos emitir comentarios, no podemos... Patrio. Estándar. Eh, pues por la pregunta, me suena, no sé... Un volado que se juega... Se... No, de San José es conocido. ¿Nos divertimos? Sí. ¿Tení en el sombrero, eh, doctora? Sí, pues ya ves. No, nunca lo pude estrenar. Unos escapes de recuerdo, Rafa. Además, qué par de hermanos me hicieron recordar a los niños. Hasta ganas me dieron de venir a mí a combustar también. Chicos, ¿cuál le hubieras dicho tú? No, pues... No sé, la verdad. Es que yo no me la sabía y por eso se la aventé a él, a ver. Pues palestía. Ay, pues qué volado, ni modo. No pasa nada, ¿se la pasaron bien? Perfecto. Eso es mi volante. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por esto. Gracias. Contestaciones tan buenas. Gracias. Venga. Gracias a ustedes.